Los que se encuentren, ese lo han de tener bien empinado el cabrón, ¿verdad? La cumbia, la cumbia va a empezar Y los tambores, las bonas La cumbia, la cumbia, la cumbia va a empezar La cumbia, la cumbia va a empezar Saludos para mi confadre, el mexicano Ah, que golpea a la gente de su nariz Allá están, saludos para el grupo La magia sanidera desde Tepito Para el sonido barrentillano Para el stop técnico del sonido puerto rico, los micro machine compadre Y ahora son, que no es la puchivana, son mimbreagos Una flor, un capullo Y ahora nos aventamos otra, que chinga, ¿verdad? La cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia